el cosmos es todo lo que es todo lo que fue y todo lo que será nuestras más ligeras contemplaciones del cosmos nos hacen estremecer sentimos un cosquilleo que nos llena los nervios una voz una ligera sensación como de un recuerdo lejano o como si cayéramos desde gran altura sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios en la tierra tenemos ventanas para ver el cosmos o sea el patrimonio astronómico el cual es la presencia de astros en el cielo visible de la tierra para eso se tienen que dar ciertas condiciones a fin de realizar observaciones astronómicas más de 260 noches despejadas al año el cielo debe ser oscuro lejos de la influencia lumínica de las ciudades también lejos de fuentes de contaminación atmosférica como ciudades autopistas y centros industriales y además de un bajo porcentaje de humedad la práctica de la astronomía necesita de la existencia de un cielo limpio y oscuro desde el cual poder observar estos sitios son cada vez más escasos para astrónomos aficionados y astrofotógrafos o sea que hay ciertos elementos que atentan contra el patrimonio astronómico como el cambio climático la contaminación ambiental la iluminación artificial y las construcciones humanas y edificios en las grandes ciudades desde inicios de la humanidad el hombre ha contemplado con asombro la noche estrellada pero hoy el 80% de la masa terrestre sufre contaminación lumínica se considera contaminación lumínica a todo brillo o resplandor en el cielo nocturno provocado por la reflexión de la luz artificial en la atmósfera la humanidad se encamina a un mundo cada vez más urbano el 80% de los jóvenes de hasta 25 años nunca vio el centro de la vía láctea todos inmersos en un hervidero de asfalto hormigón luces artificiales y contaminación atmosférica por tanto se promueve un tipo de luminaria que sea más efectiva focalizando los rayos a zonas específicas para no tener pérdida energética al iluminar innecesariamente el cielo los cielos nocturnos se encuentran protegidos por la unesco desde 1994 y hay un creciente astro turismo el cual es una propuesta sustentable y lo que ha llevado a revalorizar el concepto de parques astronómicos creando reservas de cielo estrellado en europa y eeuu allí se concentran y congregan románticos y astrónomos se pone interés en territorios de poca densidad poblacional y generalmente en zonas desérticas también llamados santuarios de la noche son entornos que significan una ventana abierta al universo hay además un inventario de sitios recopilados por la international sky association algunos santuarios de la noche son el aehai kalahari heritage park en sudáfrica ubicado a tres horas de city cape se encuentra la ventana africana al universo y es el hogar ancestral de las comunidades komani san y mier se trata de uno de los lugares con el cielo nocturno más inmaculado del mundo y es una meseta a una altura de 1800 metros con una gigantesca cúpula del southern african large telescope con un enorme espejo de 11 metros también encontramos el parque nacional rakura en la isla stegwall en nueva zelanda que además de su entorno paralisíaco por su ubicación su proximidad a la antártida lo configura como un lugar propicio para contemplar auroras australes el santuario dark sky en australia es un promontorio mesetario de 75 metros los cielos nocturnos de la zona conocida como champap son excepcionalmente limpios y oscuros en tanzania se puede apreciar la serena magnificencia del cielo nocturno de la sabana africana ideal para un espectacular astro safari de igual modo en los confines de namibia en la reserva natural namibrand una de las mejores zonas de cielo más oscuros de la tierra en el parque nacional el leoncito en san juan argentina podemos encontrar uno de los mejores lugares para ver el cielo lleno de estrellas cuenta con el observatorio félix aguilar y posee un promedio alto de 270 noches despejadas por año imposible olvidarnos de niwe llamada la roca de polinesia que es un estado libre asociado de nueva zelanda es una isla ubicada en el océano pacífico y fue declarada la primera nación de cielo nocturno oscuro del mundo pero definitivamente si queremos tocar el cielo con las manos tenemos que ir a chile este país cuenta con la mayor concentración de observatorios astronómicos científicos con el 40% de la capacidad de observación de los cielos las condiciones climáticas y de altitud permiten más de 300 noches de cielos despejados en el año las regiones 2 y 3 son las que más concentran los sitios de avistamiento el desierto de atacama es una de las regiones más áridas del mundo con un promedio de 15 milímetros de lluvias anuales se destaca el paramal que es un observatorio astronómico óptico operado por la european photon observatory en la comuna de taital en la región de antofagasta la belleza de los cielos de estas regiones hasta podrían haber inspirado al gran poeta alí el viento de la noche gira en el cielo y canta contemplando la noche inmensa quizás la habrá besado tantas veces bajo el cielo infinito en tanto la noche está estrellada y tirita en azules los astros a lo lejos chau Gracias por ver el video.